Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Buen día, queridísimos Radio Escuchas de Valora Radio. Aquí estamos volviendo de una pequeña pausa que tuvimos en este intento también de formarnos personalmente para ofrecerles cada día mejor contenido. Mucho gusto de verles otra vez ya en el viernes previo al inicio de la Semana Santa. Muy contentos de que nos estemos preparando todos los católicos a vivir la Semana Santa. Con toda intensidad y pues bueno, acompañar al Señor en su camino, en su calvario, en el Viacrucis, pero por otro lado también nosotros aprovechar las gracias especiales de la Semana Santa que ya están aquí. Vamos pues a compartir el programa que ya seguramente aquí está listo. Perfecto, excelente. Vamos a compartir lo que gustó. Comenzamos. Perfecto. Perfecto. Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes con un tema que espero que les agrade. He repasado un poquito los conceptos de este libro que quiero hoy poner aquí a tu disposición. Lo estuvimos dialogando en la publicidad que pusimos del programa para que nos preparemos, ¿verdad? Y que también tú puedas acceder a mayor entrenamiento y mayor formación profesional, personal, ejecutiva, de todo tipo que pueda ayudarte a lograr todas tus metas. Pero bueno, el título del programa lo pensé bastante de acuerdo a las propuestas de este hombre, Peter Bregman, que tiene un estilo muy particular de plantear un tema profundo a través de una serie de anécdotas en su vida que él como que fue recopilando y las fue poniendo en ideas ordenadas. Gracias. Ahorita que entremos en el tema, querido Radio Escuchas, de cómo nos propone Peter Bregman lograr más en cada día, pues yo creo que te va a dar mucho gusto porque es una forma sencilla, pero muy potente, muy eficaz de que incrementemos nuestros resultados en todos sentidos. Bueno, entonces el título de nuestro programa de hoy para todos aquellos que no vieron la publicidad es si hay una forma de lograr más cada día, si hay una forma de lograr más cada día y ya empiezo a ver cómo se están conectando aquí al programa. Así es de que les pediría a todos ustedes que nos digan de dónde los están escuchando y que pues planteen sus inquietudes y aquí las vamos a ir trabajando juntos en este diálogo que tenemos los viernes aquí en el bloque de persona empresa. Entonces, sí hay forma de lograr más cada día. Entonces viene una pregunta. Bueno, ¿qué insistencia Coach Joaquín Pardavé de que logremos y logremos más y más cada día? O sea, si no tenemos la intención de conseguir más en cada día, pues es de poca utilidad lo que nos presenta Peter Berger, porque realmente la pregunta antes, esto lo estoy yo reflexionando después de lo que nos propone este autor, pues efectivamente solamente sí y solamente sí queremos lograr más cada día. Pues todo lo que les voy a decir ahora tendrá sentido. Yo no creo, mis queridos radioescuchas, lo digo con la experiencia de todo este tiempo en el coaching de negocios y en el coaching ontológico, no creo que nadie se proponga intencionalmente no lograr nada ni no lograr más, ni mucho menos cada día. Todos deseamos en el corazón mejor vida, mejor, más logros, más cosas, metas que se deban de cumplir, etcétera. Pero también es cierto que hay una contrapartida. Se puede vivir nadando de muertito, ¿verdad? Se puede vivir dejando pasar los días, se puede vivir dejando pasar la vida, diciéndolo de manera sucinta y resumida, pero yo creo que eso no es sostenible. Mi pensamiento, mi experiencia es que no es sostenible porque precisamente se puede caer en un letargo tan profundo que pueda llegar a determinarse como una cierta depresión. ¿Y por qué? Pues porque no hay un sentido de la vida, no hay un quiero lograr más en diferentes ámbitos, ¿verdad? Evidentemente empezando por el personal, claro, por el familiar y por el profesional. Entonces, debe haber un ansia de lograr más. Por eso, este libro, este programa de hoy, tiene también como corolario, aquí ya me está saludando mi BDM, Adrian Briceño, que les va a ir anotando algunas de las invitaciones que tenemos. Bueno, tiene también como fin este programa, invitarlos a que lean el libro Desea Más, Logre Más y que puedan obtener el taller gratuito de este libro. Precisamente por esa intención o ese deseo que debemos de fomentar en nosotros mismos de ir por más. Como dicen los españoles, a por más. Vamos a por más, dicen ellos, ¿no? Bueno, entonces, vamos entrando pues en materia y les invito a todos los que nos están conectados aquí semanalmente en el programa, que no se lo pierden y que interactúan, pero los que entran por primera vez que nos digan cómo están y nos hagan favor de decir de qué latitud del mundo nos están viendo. Un saludo a toda la Unión Americana, que hay gente muy buena, bonita que nos sigue aquí, no se diga, en México y en la Perla Tapatía. Y también la gente que nos saluda de Centroamérica. Luego tenemos aquí gente de Ecuador, Perú, Argentina, etcétera. Y nos da muchísimo gusto poder interactuar con todos ustedes. Bien. Ah, pues miren, ya aquí está Rafa Medina. Saludos, Adrián. Pero, ¿qué pasó, Rafa? Pues, ¿qué no? Andas desde en Pamplona. Saludos desde Pamplona, el Camino de Santiago. Qué gustazo. Ya estuvo aquí con nosotros mi querido Rafa Medina. No sé cómo le estás haciendo con el horario. A ver, allá ahorita deben ser como las 3, 4 de la tarde, creo yo. Y ha decidido, seguramente está ahí comiendo con Elvira, su esposa, quien le manda un saludo muy afectuoso también. Pues, qué gusto que estés aquí conectado en el programa, querido Rafa. Sí, efectivamente, ya haremos un programa juntos de la experiencia de su servidor y mi esposa del Camino de Santiago, del cual hemos llegado hace un par de días. Y, pues, que realmente ha sido una experiencia tremenda. Y aquí Rafa fue realmente el padrino, mi padrino, mi coach, para poder hacer esta experiencia que ha sido por todos lados hermosa. Y que además, fíjense, tiene que ver con lo que voy a plantearles ahorita. Si se puede, si hay forma de lograr más día a día. No quise yo poner en el título, si podemos lograr más en la vida, sino que ahora, con las ideas de Peter Berger, yo preferiría poner, lograr más día a día. Porque, ¿qué crees? Lograr grandes cosas en tu vida depende de lo que logres día a día. O sea, el triunfo diario te va a llevar al triunfo global. Entonces, o sea, global de tu vida. O sea, tú vas a lograr muchas cosas en tu vida si día a día vas ganando las batallas. Claro, algunas las perderemos y tendremos días que nos ayudan de la patada y no podemos lograr muchas cosas, etcétera. Pero, pero si nosotros luchamos con las herramientas que ahorita vamos a comentar, yo te aseguro que vas a tener una gran plenitud y vas a estar bien potente y muy contento. 5.16 es la hora ya en Pamplona. ¡Qué barbaridad! Neida Andrade desde Ecuador, desde la capital, desde Quito nos está escuchando. Gracias, Neida. Ya habías estado con nosotros en el programa, lo recuerdo muy bien. Y también la papelería Giovanni. Saludos desde el Pescadero, Baja California. Ya estoy en la lectura del libro. Gracias, mi querido amigo. No recuerdo ahorita tu nombre, porque la vez pasada que te conectaste, te conectaste con tu nombre y ahora es la papelería. Pero un placer que estés aquí, sí, desde el Pescadero, Baja California. Y nos saluda también Lupita Guadalupe Galindo. ¡Qué padre! ¿De dónde nos estás viendo, Lupita? Bueno, pues entremos en materia. ¿Cómo está esto de que sí es posible, sí hay forma de lograr más cada día? Pues dice este hombre, Peter Berger, que el primer paso que tenemos que dar, a mí me gustó muchísimo, es vivir en un estado de pausa. O sea, hay que pausar. ¿Qué significa esto? Reflexionar. Que era lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? O sea, si queremos lograr cada día más cosas, tenemos que pausar. O sea, tenemos que pensar, tenemos que meditar. Por eso me inicié el programa recordándoles que este domingo comienza la Semana Santa y serán excelentes días para la reflexión, para pensar. Y esto nos lleva a la pausa, ¿sí? Bájale al volumen, bájale al ritmo, ¿verdad? Bueno, pone Peter Berger el ejemplo de cuando estás tú en una bicicleta fija. Si tú estás en una bicicleta fija y le quisieras dar para atrás en las bicicletas fijas, quieres pedalear hacia atrás, no lo puedes hacer. Necesariamente tienes que bajar, incluso parar y luego empezar, ¿verdad? No es como las bicicletas que van así normales donde tú le vas pedaleando para atrás y hasta hay un ruidito que llama la atención. Bueno, pausa. Pausa, queridos radioescuchas. ¿Cuánto nos hace falta en este mundo que dejemos las prisas y que vayamos, o sea, que tengamos momentos de reflexión? Pero ahora la pregunta es, ¿para qué vamos a pausar? Bueno, la pregunta es para enfocarnos en algo específico que nosotros queremos lograr, por un lado. Y por otro lado, para preguntarnos qué hacemos día a día que de alguna manera no está conectado con lo que queremos lograr, por lo menos en el año, ¿sí? Entonces, la pausa es una actitud, es un regalo, diríamos, que te das tú de respirar y reflexionar con profundidad sobre lo que tú quieres lograr. Cuando ya haces esa pausa y te dejas del trajín, del ajetreo, ¿verdad? Hay un libro por ahí que algún día tuvimos en el programa que se llama Joto, esta palabra en inglés que es como andar ajetreado, ¿verdad? Bueno, pues cuando le bajamos al ajetreo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Va a empezar a emerger en ti esos deseos anuales, por lo menos. Claro que cuando hablamos del tema de la visión, hablamos de ver 5, 10, 15, incluso 20 años, si se puede o más. Algunos han visto a mucho más largo plazo, ¿no? Es increíble la visión de muchos seres humanos que han transformado el mundo. Pero nosotros, al menos, al menos, tenemos que tener esa visión del año. ¿Para qué? Para que la visión anual nos dé un enfoque. Ahora, aquí tenemos algunas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en la primera parte decíamos, vamos a hacer una pausa para ver cómo vemos el mundo y hacia dónde vamos y qué deseamos lograr. Luego, ¿qué es lo que, de qué se trata el año? Aquí me quiero referir, queridísimos, a un taller que me gusta mucho impartir todos los fines de año en diciembre, más tardar primeras semanas de enero. Aquí está Rafa, que no me dejará mentir. Él ha tomado este programa, que se llama La Brújula del Año. O sea, cuando nosotros hacemos el ejercicio de La Brújula del Año, nos da una claridad de para dónde vamos y a dónde nos vamos a mover mes a mes en función de las metas y de los deseos y de los retos y de las situaciones que conforman nuestra vida en términos muy generales. Entonces, este primer paso de mirar el año. De todas maneras, ahorita decía yo, no importa que no estemos en diciembre, enero. O sea, viene la Semana Santa y podemos pausar. Ese es el propósito que nos propone Peter Berger. Pausar y echarle la mirada al resto del año y pensar en dos o tres aspectos que queremos. ¿Para qué? Para conseguir un enfoque, por ejemplo, porque me podrás decir tú, querido Escucha, a ver, ponnos un ejemplo, coach. Bueno, podría ser este año remonto mis finanzas, o sea, salgo de deudas o doy pasos fuertes hacia salir de deudas. Otro punto que puede ser este año es mi año de la salud física o del fortalecimiento físico o de bajar de peso, como lo quieras ver. O sea, puedes verlo en los dos sentidos, tener más vitalidad, etcétera. O otro, otro más. Este año va a ser mi año espiritual. O sea, mi año donde voy a transformarme en la parte espiritual y voy a dar pasos que me ayuden a vivir, pues, una vida mucho más sobrenatural, sabiendo que somos hijos de Dios y que como creyentes, pues, tenemos que tener ese ingrediente. Y para todos aquellos, claro, que no practican una religión o que andan fríos en la religión, bueno, pues, pues puede ser dar un pequeño paso a entender más lo que nos está sucediendo en nuestro interior. Entonces, ahí lo tienen. De eso se trataría esa visión global. Ahora, ¿cómo llegamos? Fíjate, dice Peter Berger, ¿cómo llegamos a cumplir eso que en el año tendría tanto sentido? Pues, se va directamente. A mí me sorprendió porque inmediatamente tú tienes esa reflexión y encuentras de qué se va a tratar tu año. Como te digo, lo hemos trabajado en la brújula del año, ¿sí? Ah, mira, aquí nos dice, Rafa, un excelente taller, la brújula del año, exactamente, porque nos da enfoque. Tan es así, mi querido Rafa, que fuimos al Camino de Santiago y tú también a la convención de Action Coach, pues, porque la brújula del año nos dice cómo tenemos que irnos comportando, ¿no? Pero luego viene el tercer paso. El paso uno es pausa. El paso dos, ¿de qué se trata este año? Y el paso tres, ahora vamos haciendo las cosas correctas. Vamos haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer todos los días. Y aquí me voy a meter ya en el centro, en el corazón, me parece, de lo que es el título del libro. Los 18 Minutes, 18 Minutos. Primero, ¿no te ha pasado, querido Radio Escucha, que de repente hay ciertas actitudes, comportamientos que no queremos de nosotros mismos y que incluso dañan a los demás? Y luego nos andamos arrepintiendo porque dijimos, gritamos, hicimos, etcétera. Bueno, pues, aquí Peter Berger tiene un apartadito porque le gusta a este muchacho contar como ciertas anécdotas. Hay uno que se llama, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El poder del VIP, el poder de una alarma. Entonces, bueno, cuento una anécdota que me parece muy, pues, muy del día a día y muy cotidiana de todos, ¿no? Imagínate que tienes dos, tres o cuatro hijos y la mañana, pues, es caótica. Hay que hacer el desayuno, hay que, pues, preparar las cosas para irnos. Pero, bueno, los hijos están chavos, están chiquitines y no cumplen exactamente lo que los papás ni hijos. Pues, hay que levantarse temprano, hay que peinarse, hay que vestirse, hay que lavarse, tal y tal. Hay que llegar al desayuno, las mochilas en orden, tal y tal. Y vámonos a cierta hora para que no nos agarre tráfico, lo que tú quieras. Bueno, cuenta Peter Berger que una señora, pues, tenía ese propósito, pero no salían las cosas como nos pasa en la vida, ¿no? No salían las cosas y, pues, ya se, ya pegaba un grito a uno, le jalaba el chongo al otro, le gritaba a fulano, tal y tal, y ya, vámonos en el carro. Pero, pues, ya alguno estaba llorando, otro estaba muy triste, lo que sea, y venía ese remordimiento, ¿no? Ese, chino, ya otra vez volví a gritar, etcétera, no me están saliendo las cosas como las tengo planeadas. Entonces, la idea que nos, le plantea Peter Berger que esta persona, esta señora hizo, fue decir, ¿quién soy yo? O sea, yo soy una persona amable, yo soy una madre buena, yo soy alguien que quiere tener unas mañanas que salga todo lo mejor posible, y si no salen, no me debo de convertir en esa persona que no quiero ser regañón o gritón o lo que sea, ¿sí? Este, sin que esto quiera decir que a veces un buen grito, un buen jalón de orejas no, 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 este, no, no sea la mejor solución para la educación. Pero, 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 a final de cuentas no hacerlo por enojo, por, por, porque, que nos, que nos dé un arrepentimiento, ¿no? Entonces, 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 ante esta situación, dice, me voy a poner una alarma, ¿sí? Precisamente a las horas complicadas de la mañana, vamos a poner 7, 50, 8 y 8, 10, pita esa alarmita, y esa alarmita se llama ¿Quién soy yo? ¿Sí? Ya para esto, tú trabajaste en quién eres, en esa persona amable, positiva, profunda, alegre, optimista, eficiente, luchadora, productiva, lo que tú quieras. Ese eres tú, ese eres tú, y la alarma significa eso, o sea, la alarma significa que cuando suena la alarma te recuerda quién eres tú, quién eres tú. Entonces, entonces, termina contando esta anécdota de esa manera, diciendo que, que ante el caos de la mañana y justo, entonces, suena una alarma, ¿quién eres tú? Entonces, no, una transformación en el ser, un cambio en el hábito. Entonces, me pareció a mí, no sé qué opinen, les quiero preguntar, Rafa, este, Lupita Galindo, mi queridísimo amigo de, de allá del pescadero, este, tú mismo, queridísimo Adrián, que nos está poniendo por aquí, no lo había leído este mensaje, porque llegaron los otros saludos, sea más, logre más, y recibe una beca del 100% de cortesía, el taller logre más, sí, 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 más que beca, es, es un regalo, ¿verdad? Este, es decir, hay un taller del libro, sea más, logre más, que lo adquieres en la compra del libro. Y aquí, Adrián, ya nos está poniendo la página de internet de tu servidor, joaquimperdave.com.mx, y en el botón de WhatsApp dices, yo, yo quiero ese taller, yo quiero ese taller, y compras tu libro, y ya Adrián te va explicando los pasos a seguir, como ya lo habíamos venido platicando en otras ocasiones. Bueno, pues les invito a todos esto, ¿no? A que nos preguntamos, ¿qué te parece este planteamiento de quién soy yo? Con una alarma en tu celular, que suene a la hora que tú, pues no sé, necesitas recordarte quién eres. Entonces, permíteme, querido Radio Escucha, hacer una especie como de síntesis para llegar a los 18 minutos, y busque yo, con las ideas y con la experiencia del autor, demostrar o tratar de mostrarte por qué el título del libro, o del programa, si hay forma de lograr más cada día, este ritual de los 18 minutos te puede ayudar. Entonces, lo primero es esa pausa. Nuestro programa de Valora es una pausa, semanal, si tú quieres, para algunos que se conectan por única vez, pues es su pausa. Yo los invito a que el programa sea la pausa para pensar y reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos y qué hemos hecho y tratar de evaluarnos. Esa pausa nos permite definir de qué se tratará el año, nuestra vida, este año, porque no tenemos otra, o sea, eso es lo que tenemos que aprovechar, la vida que tenemos hoy. Y por eso, pues, multifacéticamente nosotros nos estamos relacionando con personas, personas, seres queridos, clientes, amigos, incluso personas que nos encontramos en la calle, ¿no? No me dejará mentir mi querido Rafa Medina, cuando haces el Camino de Santiago, pues te vas topando con gente que va haciendo lo mismo. Fíjate, cuando tú vas por la calle y te encuentras gente en el camión, en la parada del autobús, o te encuentras camión, pues cada quien trae su destino, ¿no? Pero, fíjense, cuando vas por el Camino de Santiago, todos tenemos el mismo propósito, llegar a Compostela ante los restos del apóstol. Entonces, es muy interesante porque el diálogo se da realmente inmediato. Dice Rafa, correcto, no perdé el enfoque de lo que deseas lograr. Dice Giovanni, yo también estoy en espera del taller, lo he visto en YouTube y se me hace muy interesante. Claro, claro, Giovanni, con muchísimo gusto. Ya Adrián tiene tus teléfonos y te vamos a estar, y además ya compraste el libro, entonces tú ya tienes totalmente el acceso al taller. Entonces, ahí está, ¿no? Este, ese propósito. Y como para poder lograr algo en tu vida, este, nosotros somos nuestro principal enemigo, pero tenemos que pensar, eso es la mentalidad positiva, que somos la persona correcta para que nos lo recuerdes a la rara. ¿Quién eres tú? Ahora, no siempre, muchas veces, mejor dicho, no actuamos como nosotros queremos y debemos actuar. O sea, nos gana, nos gana el coraje, nos gana la ira, nos gana la desesperación, nos gana la crítica, nos gana lo que tú quieras. Esa alarmita, ese VIP, el poder del VIP, que dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy más bien esa persona que está caminando hacia las metas y los logros que verdaderamente nos está planteando nuestra brújula del año, en este caso, el enfoque anual, como lo diría Peter Berger. Bien, entonces ahora, pues de eso se trata, de que si tú quieres transformar tu vida en este año, llegar a una cosa, llegar a otra, pues tendrás que todos los días acercarte hacia allá. Ahí también, ahí también el Camino de Santiago nos da una pauta, nos da una clave. ¿Saben cuál es? Seguir la flecha y caminar por la, o sea, sin parar, hasta llegar a la meta intermedia, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro hicimos tres días de Camino de Santiago, entonces había que parar en dos pueblitos antes de Compostela. Y, bueno, pues la meta del día uno es llegar al pueblo uno, al pueblo dos, y luego ya a Compostela. Entonces, ahí está la meta. Pero yo tengo que caminar. No lo había pensado, mi querido Rafa, pero ahorita que estoy haciendo la reflexión, el ritual que les voy a describir ahorita, que dice Peter Berger, para que, para que logremos, para que nuestra eficiencia, nuestro enfoque, día a día sea como debe de ser, pues se parece mucho al Camino de Santiago. ¿Qué sería la meta del año? ¿Qué sería, de qué se parece nuestro año? Llegar a Compostela, llegar a los restos del apóstol, llegar a la meta de estar en la Catedral de Compostela. ¿Qué es nuestro día a día? Es cada paso que damos y cómo vamos llegando a la ruta conforme vamos avanzando. Ahora, ¿cómo podemos revisar esto? Pero ahí viene una gran ayuda, porque en el Camino de Santiago, pues todo lo tenemos claro. O sea, nos va marcando la flechita, nos va marcando los kilómetros y ya sabemos para dónde vamos. Lo único que tienes que hacer es aguantar. O sea, seguir caminando arduamente. Pero es una experiencia estupenda. Recomiendo a todos que la hagan. Yo me dejé recomendar por mi querido Rafa, que me está aquí escuchando. Y ahora yo trataré de animarle a muchos a que hagan esta bellísima experiencia. Pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, no haciendo el Camino de Santiago, en el caminar de nuestra vida, la ruta no está tan clara. O sea, la flechita no la vemos siempre y nos perdemos de camino. Y podemos tener días muy improductivos, que no logramos nada, que ni siquiera nos enfocamos a nada. Entonces, por eso es que necesitamos el ritual de los 18 minutos. ¿Y en qué consiste este? Bueno, los 18 minutos es que normalmente el día nos dura 8 horas. O sea, tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para lo que nos enfocamos en el día, que normalmente es lo profesional, y 8 horas para todo lo demás. Entonces, esas 8 horas en donde buscamos que nuestro día tenga sentido, las que estamos en el trabajo, pero también en lo personal, tienen que ser muy potentes. Y aquí es donde entra el ritual de los 18 minutos. Entonces, dice Peter Berger, tómate los primeros 5 minutos para definir exactamente la ruta del día, lo que quieres lograr, anotarlo. Hoy no me puedo ir en el día sin hacer esto, sin hacer aquello, sin cumplir esta meta, sin llamarle a Funano, sin llamarle a Mengano, etcétera, etcétera. Entonces, esos 5 minutos, como haciendo la analogía en el camino de Santiago, esos 5 minutos se hacen solos. Es simplemente caminar y seguir las flechas. En el caso nuestro, del día a día, que no lo vemos, tenemos que plasmarlo. El famoso do-do list, que es la lista de las cosas que tengo que hacer. Vale mucho la pena una estrategia estupendísima, es esa. Haz las cosas que, anota las cosas que tienes que hacer y las tendrás súper presentes. 5 minutos, eso también se parece a la pausa, como dice Peter Berger, tener esa pausa para ver de qué se va a tratar el año, pero también es esa pausa para ver de qué se va a tratar el día. Y luego, vas a tener, son 8 pausas de un minuto, ¿sí? Por eso se llama 18 minutos, 5 minutos y 8 pausas de un minuto. Avanza tu día y viene, y aquí viene el concepto del VIP, la famosa alarma que te recuerda a quién eres, quién soy, aquel que quiero lograr tales metas, quién soy el que al final del año va, este año, me voy a acercar a lo que, de lo que se trata este año, a la brújula del año. Entonces, yo lo que hago es que, este, en esos 5 minutos empiezo a hacer las cosas y viene la alarma. La primera hora, si ya se cumplió la primera tarea del todo list, a la segunda hora, a lo mejor tienes 2 o 3, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava hora, ¿sí? Se acaba la jornada del día, se nos acaba la luz del día. Como dice, como dice nuestro señor, mientras haya luz, podemos trabajar. Dese, Rafa, sí, de acuerdo. Pues, ¿cómo ves, mi Rafa? Este libro me está ayudando a hacer una interrelación con la super experiencia del Camino de Santiago. Entonces, este, ahí están esos 5 minutos para decir qué vamos a lograr hoy y una alarma cada 5 minutos que nos recuerde quién soy. Si no has hecho nada, la alarma te lo va a recordar. Te va a decir, hey, hey, tú eres un cumplidor, tú eres un profesional, tú eres alguien comprometido, tú vas hacia la meta del año. Bueno, cada hora lo vas logrando y lo vas teniendo. Y al último del día, al final de la jornada, los 5 minutos de examen. ¿Qué pasó? Perdiste el tiempo, estuviste distraído, no lograste conseguir el enfoque y entonces se te juntaron todas las tareas para tal hora o para el final del día. ¿No se logró distribuir la carga de trabajo homogéneamente para sacarle el mayor jugo a cada hora? Esa es la reflexión de los últimos 5 minutos, ¿sí? Por eso son 18 minutos para conseguir la máxima productividad. Sí se puede, como aquí viene ya el título del programa. Sí hay forma de lograr más día a día. Yo te invito a que vivas la herramienta de Peter Berger. Los 5 minutos del todo list, de lo que hoy tengo que hacer. El minuto, cada hora que me reviso durante la jornada y los últimos 5 minutos. Claro, habrá quien me diga, oye, pues es que yo no tengo un horario así, etc. No importa, se pueden hacer los ajustes. Estos 18 minutos bien podrían ser 15, bien podrían ser 20. Es una idea que Peter Berger nos está regalando para que hagamos este ritual de, fíjense, más que tener una alarma del cumplimiento o no cumplimiento. A mí me gustó, por eso lo englobo con el poder del VIP. ¿Quién eres? Cada vez que pasa una hora, yo tengo que preguntarme quién soy y si estoy actuando como esa persona que soy. Claro, para llegar al descubrimiento de la identidad de quién soy, tuve que hacer primero el ejercicio de la pausa. El que hablábamos al principio. Si no pausamos, no podemos ver quiénes somos. Y quiénes somos, pues debemos decirnos a nosotros mismos que somos la persona correcta para lograr lo que queremos lograr. Por eso poníamos el ejemplo tan sencillo, tan cotidiano, de una mañana caótica. ¿Quién soy? Alguien con paciencia, con orden, con pedagogía, con caridad, con cariño, etc. Y la mañana sale. Si yo olvido quién soy o actúo diferente a como quién soy, pues quién sabe qué va a pasar o pasa el caos, como lo vemos. En cambio, si suena la alarma y me recuerda quién soy, yo tengo que actuar de una manera. Ey, no olvides que eres tal persona y así tienes que actuar. Pues, ¿cómo la ven, querido Radio Escuchas? Yo quiero leerles, quiero leerles aquí todo lo que me digan ustedes si les está haciendo sentido esto que estamos aquí platicando. Muchas gracias por estar aquí conectados y mandarnos los saludos. Todos quienes no nos han dicho de dónde nos escuchan, aquí los esperamos con mucho gusto. Y me da un gran placer tener conectado aquí a Rafa Medina, que está en este momento en Pamplona, 5 de la tarde. Y nos está escuchando desde allá, aquí en Valora. Qué gustazo. Bueno, pues, vamos a la parte final, a la recta final, que son otras, otro par de estrategias que nos van a ayudar. La primera es, vamos a ver, sí, de qué se trata cada momento, sí, cómo dominar o cómo, sí, cómo dominar la distracción. De qué se trata cada momento. Y la última parte, domínate a ti mismo. Dice Rosaelba López Zuro, saludos, espero pronto poder hacer esa peregrinación del Camino de Santiago. Muchas gracias por compartir. Pues, pues, este, Rosy, ya ves, ya ves, estar emocionando. Este, Rosy, pues ya, ya, ah, pues eres tú, mi niña. ¿Cuándo? Pues ya, aquí, aquí, léete este libro, léete este libro, Rosy, léete este libro y, bueno, lo primero que te va a plantear el libro es ponle botón de pausa a tu vida y piensa, reflexiona y di de qué se va a tratar este año. Si este año está el Camino de Santiago, a darle. Si no está, estará en otro año. Pero lo que esté en este año, eso es lo que hay que hacer. Y luego, irnos al día a día. ¿Para qué? Para que lo podamos lograr. Pero para esto, fíjense, aquí dice, dice Peter Berger, ¿de qué se trata cada momento de tu vida? Me recuerda mucho la estrategia que nos propone de ser conscientes de lo que pasa a cada momento de aquel programa que tuvimos aquí, querido Radio Escuchas, del libro de Eckhart Tolle sobre el poder de la hora, que yo creo que tenemos que tomar en cuenta para que, precisamente, si yo tomo mis cinco minutos de lo que voy a hacer este día y luego cada hora lo voy revisando, Bueno, eso me va a mantener en el hoy y en el ahora y me va a ayudar a evitar las distracciones y me va a ayudar a mantenerme enfocado. Ya no está, ah, me está viendo, me está viendo por aquí mi ahijada Jenny Sicaru Brizal, qué gusto saludarte ahijada. Bueno, pues aquí lo tienes, este esquema que nos presenta Peter Berger. Entonces, ¿de qué se tratan los momentos? No es fácil, querido Radio Escucha, ¿por qué? Porque vamos nosotros en una línea de hacer cosas que se parece más al activismo que a vivir el momento. Son dos cosas muy distintas, el activismo y vivir el momento. Cuando estamos viviendo el momento, entonces estamos haciéndonos la pregunta que nos hace Peter Berger, ¿y de qué se trata cada momento? Bueno, se debe de tratar en principio de que revisemos si somos lo que decimos que somos, de quién soy, como lo hemos estado reiterando en el programa, y entonces actuar en consecuencia. Pero si no lo hacemos, entonces perdemos el hoy y el ahora. Y entonces la vida se nos puede ir como agua y que se nos escapa de las manos. Y la experiencia es que nos produce un alto sentido de insatisfacción y de desaliento y de desorientación y de pérdida de sentido. Y cuando eso sucede, pues no hay otra cosa más que volver a la pausa y hacer ese esfuerzo por identificarnos, ¿sí? Y encontrar la identidad y cuál es esa identidad depende de cómo ves tú el año. Para no hacer nada, no se ocupa identidad. Para vivir una vida mediocre, no se requiere revisar la identidad. Para que pasen los años y la vida sin que nada haya sucedido y simplemente cumpla un año más, no requerimos absolutamente nada de esto. Sin embargo, cuando en el botón de pausa y en el momento, en ese estar consciente del momento, nun chepi, como decía San José María, hoy y ahora, ahora comienzo, bueno, ahí nos revisamos la identidad de quién soy, ¿sí? Y debemos de actuar. La última parte del libro de Peter Berkheim es esta, esta que ya te mencioné, es Mastering Yourself. O sea, este, domina, domínate a ti mismo. Y pone varios, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el evitar el cambio de tareas. Esta es una idea que, que es muy buena porque vivimos hoy tan, digamos, asediados de invitaciones de todo tipo. Yo he visto, han llegado a mi oficina algunos dueños de negocio al coaching con el famoso iWatch, que trae un montonal de alarmitas y vibra el celular, un segundo celular y uno vibra y otro te alusa, etcétera. Y estamos dialogando y están volteando por todos lados al teléfono. Entonces, no te permite concentrarte ni te permite estar en el hoy y en el ahora, sino más bien te saca de la realidad. No estoy satisizando ni estoy diciendo que esas herramientas no sean buenas, pero las tenemos que meter en un, en un, ¿cómo se quiere decir?, en un programa de autocontrol, como lo dice Peter Berger. Definitivamente todos los autores que, de los que hemos hablado recientemente, todos hablan de que pongamos orden a la tecnología. O sea, la tecnología debemos de usarla, no la tecnología nos debe de usar a nosotros, como ya lo sabemos. Pero lo sabemos y no lo hacemos. A propósito de sabemos y no lo hacemos, pone aquí el ejemplo Peter Berger de el seguir usando el celular cuando manejamos. O sea, manejamos y usamos el celular y texteamos y hacemos todo esto y hasta que no sufrimos un accidente o no causamos algo, ahora sí ya lo dejamos de hacer, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de avisos y de recordatorios de que no se usa el celular manejando, pero lo terminamos usando. Entonces, en fin, son, son cosas que tenemos que trabajar todos y que nos van a llevar precisamente a un, a un, a un buen, este, a una ruta, ¿no? Pero bueno, vamos resumiendo, querido Radio Escucha. Queremos hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando a que puedan conseguirse el taller del libro Sea Más, Logre Más. Entonces, esto nació en la FIL. Yo publiqué mi quinto libro, Ventas para no vendedores, y todos los que compraron el libro, este, pudieron acceder al taller de las ventas. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con cada uno de los libros. Entonces, asístete, pídele por aquí a Adrián o entra a joaquinpardave.com.mx para que estés en las presentaciones de cómo acceder al taller gratuito, totalmente gratuito, simplemente por la compra del libro. El libro que no llega a 300 pesos y que te va a ayudar precisamente a trabajar fuerte en toda esta parte del ser, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final del programa. Según veo por aquí, ya nos dirá aquí en cabina nuestro queridísimo Ariel cuándo vamos a cerrar, pero por lo pronto seguimos aquí. Dice Rafa Medina, el famoso multitasking, ¿verdad? Sí, el multitasking, el multitasking que reitero es de muy reciente, tendrá 20 años, que la gente está metida en miles de cosas. Y lo que tenemos que hacer es conseguir ese enfoque. Bueno, pues el autodominio, de eso se trata. Creo que ya, ¿verdad, mi querido Ariel? It's time over. Sí, entonces, joaquinpardave.com.mx, tú pide el acceso a las sesiones por Zoom, donde vamos a presentar este taller, y que traerá todas estas herramientas y formatos para que los puedas hacer y simplemente con la lectura del libro. Bueno, pues ha sido, está padrísimo. Los esperamos a todos ustedes y me están escuchando, yo lo sé. Entonces, pues, hacemos este resumen. ¡Pausa, queridos radioescuchos! ¡Pausa tenemos que hacer! ¿De qué se trata el año? Vamos pensando en una o dos cosas que se trata el año. Después, hazte tu ritual de los 18 minutos. Los 18 minutos, este, que te van a llevar a cumplir el día a día. Y después, piensa cómo vives esos momentos. Y, por último, ten un gran autodominio. Ariel, te manda saludos, Rafa Medina. Ya le mandé tus saludos, mi querido Rafa. Y, pues, que usted manda saludos, Rafa Medina, el del Camino de Santiago. ¿Lo recuerdas que estuvo aquí con nosotros, verdad? Bueno, pues, hacemos una pausa de programas. La semana que entra es Viernes Santo. Dentro de 15 días es, estamos en Semana de Pascua. Entonces, nos vemos en tres semanas. Les mando un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar. Que su gracia aquí está. Valora Radio. Valora Radio. Gracias por ver el video.